Buenas tardes, bien como ya se sabe la comunidad efectivamente a raíz de un procedimiento por un control vehicular se logró la detención de una persona que mantenía un orden vigente pobreza intrafamiliar, robo en lugares habitados, amenazas de muerte y daños. Principalmente esta persona había cometido varios delitos de robo en lugares habitados y no habitados en las comunas Mayugüe y se mantenía prófugo de la justicia. El personal de la sección de investigación policial el día de ayer hizo una búsqueda a esta persona en su homicidio y en sectores aledaños a raíz de una orden de investigar de la Fiscalía Local de Causquenes y esta persona se habría dado a la fuga de Carabineros. Estamos retornando el día de hoy a la comuna de Peugeot. Conforme las instrucciones que mantenemos del Supremo Gobierno y nuestro mando institucional, a raíz del plan Paso a Paso se han incrementado los controles vehiculares y la fiscalización de las personas que hacen ingresos a la segunda vivienda. Hago un llamado en esta oportunidad a la comunidad a que sea consciente y que tenga muy claro que Carabineros está intensificando en todo momento los controles vehiculares y el control de personas que ingresan a esta comuna. Lo anterior para salvaguardar la seguridad de nuestra población y para tratar de disminuir las cifras que se mantienen por el sistema del COVID-19 en positivo. Gracias. 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 Gracias.